Costeños y cafeteros se preparan para el fin del mundo. Vamos con toda, porque este año el eje cafetero tiene su propio equipo. La Costa es tu papá. Vamos a demostrar que el eje cafetero es uno, Antioquia es otro. Llegó a nuestro desafío, pa' que respete. Tu región te necesita, preséntate. El próximo sábado, Barranquilla, en la Plaza de la Nueva, y Pereira, en Expo Futuro. Desafío 2012, el fin del mundo. Desafío 2012, el fin del mundo.